El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia en el condado de Mariposa debido al impacto del incendio forestal denominado Oak Fire. Se encuentran cerca del Parque Nacional Yosemite y ahora quema casi 12 mil acres, lo que lo convierte en el incendio más grande en nuestro estado hasta ahora. La contención sigue siendo del 0%. Lo que estamos viendo es el trabajo de los bomberos por aire. Están lanzando este líquido para contener las llamas. Los bomberos dijeron que tuvieron varias dificultades. El primero, el terreno. Dicen que es muy empinado, así que es difícil llegar a ciertas áreas donde están las llamas. El segundo, el clima. Especialmente en las horas de la tarde cuando suben las temperaturas, hay poca humedad y empezamos a ver los vientos tomando velocidad. Y el tercero, dicen que está difícil llegar a donde hay muchas personas en esa área, especialmente porque viven en lotes muy grandes que están rodeados por el bosque y que tienen muchísimas hierbas secas. Así que es difícil entrar y llegar donde están las personas. Todavía no saben la causa de este incendio, pero en buenas noticias, los equipos de Cal Fire en el condado de San Benito casi apagaron el incendio de Ansar. Según Cal Fire, el fuego está contenido a un 80% después de haber crecido hasta 104 acres. Todas las órdenes de evacuación que quedaron las levantaron ayer para los que están volviendo a casa. Cal Fire está pidiendo que estén atentos a los pozos de cenizas que podrían seguir ardiendo por el incendio. Tenga cuidado si usted vive en el bosque de eucaliptos. Los pozos de cenizas son evidentes por la ceniza blanca profunda. Una manera de saber si usted tiene pozos de ceniza caliente es si usted toma una manguera y rocía el agua en los pozos de ceniza y genera un efecto como un fuego de madera en un campamento. PG&E, Cal Fire y otros equipos van a estar en la escena retirando los árboles que se quemaron en el incendio. No se sabe todavía cuándo creen que van a poder completamente contener este incendio. Y la causa de este incendio también está bajo investigación. Por otro lado, después de dos años de estar encerrado por el incendio CZU, el parque estatal de Big Basin le da la bienvenida a los primeros visitantes que han visitado los senderos mientras que se recupera. El fuego se quemó el 97% del parque alrededor de 18.000 acres y destruyó casi todas las estructuras incluyendo la sede del parque, los campamentos y las viviendas de los empleados. Ahora, dos años después, pueden ir a visitar el parque y hacer un tour dentro de las 18 millas de calle habilitadas. Hasta ahora solo pueden hacer reservas el mismo día. Para anotarse pueden ir a nuestra página web en telemundo23.com